Bueno, ya espero que hayan desarrollado su modelo molecular, que hayan identificado bien el servicio básico y el beneficio principal que querían ofrecer a su servicio y todos los demás complementos que tiene ese servicio que van a ayudar a que generen lo que vamos a continuar viendo que es la experiencia en nuestro cliente y la experiencia del servicio. Ok, entonces los objetivos que nos quedan para concluir esta semana es número 1 o pues el objetivo número 3 en realidad, el cual vamos a ver es ubicar los elementos claves del servicio que lo vamos a reunir en lo que entendemos como nuestras 3P. Ya van a identificar que esas 3P, personas, procesos y lo que es physical evidence o lo que corresponde a lo que es el ambiente, también son representadas a través de las 4C. Van a ver que muchas veces nos identificamos más con ellas porque manejamos la sede de comunicación, la cual si pensamos en las 3P, cuando hablamos de procesos, en los procesos está todo incluido en ellas. Ok, y vamos un poquito a lo largo de todas las semanas, van a ver como las diferentes sesiones a partir de la semana 4 van a estar divididas de acuerdo a las distintas P que vamos a ir manejando. Vamos a empezar con la P de procesos y vamos a ver todos los elementos que interfieren en la P de procesos y así sucesivamente con la P de persona dividida en empleados y clientes y luego dentro de esa misma P de procesos, pues la variable comunicación que la podríamos englobar en las 4C de marketing de servicios. Y cerraremos el día de hoy con identificar y entender los momentos de contacto y el ciclo de servicio. Ya hemos ido levemente hablando de qué pasa con los momentos de contacto, qué es esto del ciclo de servicio, fue cuando les hice el grafiquito del bombillito, pero vamos a puntualizar en ello. De igual forma, ya para esta cápsula deberíamos estar ok, palomita, como dicen, con la lectura del capítulo 2 de Lovelock, las páginas que allí les indiqué. Ok, entonces no me detengo más y con las experiencias pasa algo muy curioso, que siempre hablamos mucho de experiencias y expectativas, ¿verdad? ¿Cómo lo pudiésemos reunir todo esto? Bueno, a mí me gusta este esquema porque si ven el eje de nuestro gráfico de barras, las expectativas del cliente están ubicadas aquí y en nuestra otra línea tenemos la satisfacción del cliente, ¿ok? Entonces, las expectativas y la satisfacción del cliente van a aumentar, cambiar, afectarse de acuerdo a lo que tenemos aquí. Y la gestión de la experiencia de nuestros clientes. Si lo vemos a través de esta gráfica, pues vamos a ir viendo cómo lo que es la interacción entre todos los canales, el cómo nos diferenciamos, que sería esta que tenemos en el tercer escalón, el conocimiento del cliente. Hoy discúlpenme si hay algún ruido, pero estoy grabando en otro lugar y espero que no nos interfiera el ruido. La calidad excelente del producto y servicio y involucrar a toda la cadena de valor, ¿ok? Voy a hacer un corte. No, ya, paro el silencio, ¿ok? Todos estos elementos, cuando hablamos de experiencia, son los puntos que tenemos que considerar para estar claros que vamos a generar una satisfacción en nuestro cliente a medida que logremos llegar a la cumbre que es todo lo que generará nuestra cadena de valor, ¿ok? Entonces, vamos ahora a darle, como dicen, esta apertura a lo que es la influencia de nuestra calidad del servicio y cómo las experiencias van a jugar un rol importante de ahora en adelante y porque las tenemos que ver con detenimiento, ¿ok? Voy con ustedes y vemos qué nos dice en este video sobre la importancia del marketing de servicios que no es tanto la importancia del marketing de servicios porque eso lo vimos en las semanas iniciales sino qué elementos ustedes destacarían de este video como puntos más importantes que vamos a resaltar el día de hoy. o sea, si les quisiera que rescatemos, por ejemplo, que habla él de la parte de comercialización que habla de las experiencias puntualmente, que es a lo que nos referimos vamos con el video a verlo juntos, a ver si... Buenos días, hoy vamos a hablar de la importancia del marketing de servicios con independencia de que las empresas vendan productos físicos o puros servicios la gestión del marketing de servicios cada vez es más importante hay que tratar de romper la situación en la que las empresas comercializan productos o servicios prácticamente miméticos y enfocándose solo y exclusivamente a la competencia vía precios a través de los servicios, a través de la combinación de los diferentes integrantes que permiten prestar un buen servicio la empresa debe ser capaz de crear experiencias memorables para el cliente tendentes a conseguir su satisfacción la satisfacción se conseguirá fundamentalmente a través de la creación de servicios de calidad donde se combinen aspectos internos de la empresa pero también aspectos externos tenemos que tener en cuenta que no solo los clientes intervienen en lo que es la producción de un buen servicio sino otros clientes que pueden coincidir con esos clientes aparte también todos los elementos tangibles que la empresa utiliza para prestar el servicio eso unido a sobre todo algo tremendamente clave como es la gestión del personal de la empresa debe conducir a esos servicios de calidad, a esos servicios memorables en la línea de lo que últimamente se viene hablando de marketing de experiencias la experiencia es lo que realmente va a hacer leal a un consumidor es lo que va a conseguir que el consumidor quiera seguir trabajando con esa empresa porque va a ser complicado encontrar algo similar en otras empresas por lo tanto hay tres aspectos clave que las empresas deben cuidar especialmente con la gestión del servicio primero la calidad teniendo muy en cuenta cuál es la opinión, la percepción del cliente para lo cual hay que hacer un monitoreo continuo segundo la satisfacción derivada de esa calidad nuevamente hay que mantener constante esa evaluación de la satisfacción tercero la lealtad, calidad conduce a satisfacción, satisfacción conduce a lealtad aspectos tremendamente importantes en la gestión del servicio muchas gracias bien no voy a dar más pistas de lo que vimos aquí van a tener una actividad de esas que nos encantan de Mentimeter solamente les resalto que espero que hayan tenido un papelito en el cual anotaron los puntos más relevantes que sintieron que él decía algo que no quiero que olvidemos es por ejemplo yo veo mis notitas, experiencias memorables gestión del personal que más, que más debemos resaltar de aquí como bien nos comentaba en este video déjenme que ahorita puedo pasar marketing de experiencias definitivamente el video resalta que el marketing de experiencias que es lo que le ha dado gran fuerza hoy día a nuestro marketing de servicios efectivamente la gente hoy día no busca un producto sin más o sea la gente no busca un producto sin más ni más sino una experiencia no quiere oferta masiva sino personalizada no, la empresa no debe captar sino fidelizar y olvidarse de canales aislados para hablar de multicanal esto lo dice José Cantera es una persona que participa mucho en Mercado 2.0 esto es extraído en noviembre de 2015 y me encantó porque perfectamente se pudo relacionar con lo que nos dijo este profesor andaluz en el cual resaltaba la importancia de estas experiencias y que sean memorables esto es sin más ni más es sencillamente no buscas un producto por porque bueno, porque se te topó en el camino podríamos diferenciar cuando hablábamos de productos que son para satisfacer una necesidad puntual pero en este caso al cual nos estamos refiriendo son aquellos que te produzcan esas experiencias memorables no quieres masividad lo vimos en la línea del tiempo sino buscar mas personalización entonces esto lo vamos a afinar cuando entendamos la calidad y la importancia del cliente en ella y lo vamos a revisar a través de las cuatro brechas de la calidad en la experiencia del consumidor entonces experiencias fidelizar, personalizar, multicanal son palabras que debemos tener presentes a la hora del desarrollo de nuestras estrategias y está un poquito reflexionando aquí un servicio post venta realmente te va a marcar esa diferencia en la marca o nos vamos a que es todo un ciclo un buen servicio post venta marca la diferencia o lo vemos mas alineado a que el servicio del cliente conocimiento del cliente el servirlo el nuevamente conocerlo y buscar las oportunidades de venta es lo que generalmente genera un servicio post venta esto es un paradigma que vino primero que va después yo creo que poquito a poco lo podemos ir resolviendo la importancia del post venta y lo que estamos identificando a lo largo de esta semana como el servicio durante toda la venta es fundamental y es lo que te lleva a una experiencia de calidad y a superar expectativas de tu cliente y por ende llegar a una satisfacción y a una lealtad como verán esta cápsula de hacer de trabajo continuo me parece mas divertida me van a oir un poquito menos lo cual creo que esta padrísimo aunque la idea de esto es yo irlos ayudando al ser auditivo pues pueden ir tomando notas de una manera diferente y ahora los voy a acompañar en la lectura de Southwest es un caso donde nos demuestra claramente la injerencia de las 3P como esta marca va llevando las P de servicio ok vamos como estamos aquí en línea y el tiempo siempre es importante yo le voy a dar click a nuestra lectura voy a empezar como lo hicimos en una de las sesiones a leer y voy a hacer una pausa para que ustedes continúen la lectura de la misma parte que el ruido hoy no me esta ayudando ok cuando viajen por el inicio de la lectura van a ver que nos da una pequeña historia de sus aviones de las regulaciones que tomaron en el 2001 y pues donde esta ubicada y dice al observar el éxito de Southwest Ireland es claro que toda su mezcla de marketing esta puesta alrededor de su altamente exitosa posición del mercado y los tres elementos de la mezcla de marketing de servicios tradicionales refuerzan de manera sólida la imagen del valor de la aerolínea quiero que lean con detenimiento que hacen con su P de persona como manejan su personal que pasa con su proceso de servicio como esta la importancia o no del cliente allí y luego el tema de la evidencia física ok como hablan incluso de todo lo que es el outfit y el manejo de su página web en un minutito vuelvo con ustedes para que terminen de leer la lectura continuamos leí de la lectura de Southwest yo supongo no que estamos claros vimos perfectamente como aquí en esta lectura si me voy a este ejemplo muy puntual los clientes son en gran medida parte del proceso de servicio aportando sus papeles con buena disposición si yo le hago clic aquí a esta pregunta que tengo si los clientes son en gran medida parte del proceso cuál es la característica de los servicios a resaltar si estuviésemos hablando que pudiese ser una pregunta de examen o si tuviesen que reflexionar para desarrollar sus estrategias de cada una de sus marcas efectivamente el hecho de que resaltemos que los clientes son parte fundamental y están dentro de ese proceso para que haya una buena disposición en este caso hablábamos de Southwest es que hablamos de la característica de inseparabilidad y así espero que hayan podido ir investigando y entendiendo cuando hablaba por ejemplo de parte de la evidencia física fíjense cómo la pudimos tangibilizar este de qué manera cuando habla de cómo se comportan donde buscan reforzar el tema de la diversión cuando hablaban del tema de su aspecto de cómo conservaban el uniforme todos esos elementos son los que hacen mantener una imagen estándar unificada y buscando resaltar las características principales de los servicios ok no me detengo más aquí y pasamos a hacer el cierre de por qué es importante estas 3P que quiero mostrarles la forma como también son visualizadas de otra manera que son las 4C cuando hablamos de las 4C efectivamente en el año 90 este autor este señor Lauber Tom es chileno a pesar de que el nombre no pareciera que fuese así nos habla que por qué en vez de pensar en las 4P que estábamos dirigidas al mercadeo tradicional enfocado a lo que eran los bienes vamos a a ver cómo podemos llevar esto a nuestras 4C me voy a ir un momentico aquí atrás para que vean perfectamente cómo el producto se viene convirtiendo en la C de consumidor es quién es y qué quiere cómo lo que es la P de precio se convierte a la C de costos que es más preguntar cuánto creen que el cliente estará dispuesto a pagar estará buscando bienes sustitutos porque buscamos el tema del beneficio no solamente yo voy a poner este precio porque eso es lo que la oferta y el mercado me están diciendo en como vimos incluso en la lectura primera de las diferencias de bienes y servicios en el caso de la la C de costos como la manejamos de esta manera en marketing de servicios se ve influenciada por otros elementos los cuales no nos llevan nada más a un tema de análisis de la oferta monetaria de la oferta y la demanda perdón sino que ya tenemos que pensar en costos monetarios costos no monetarios ok la plaza va más dirigida a lo que es la conveniencia que tanto te conviene a ti como yo te entregue mi servicio y la última P que es la de comunicación que la veíamos como promoción yo siempre tanto cuando hablamos de las 4 P en fundamentos de mercadotecnia por ejemplo me gusta hacer énfasis que no que no es promoción es traducida al español es promotion que engloba lo que es comunicación entonces aquí no hay gran cambio sino resaltar que cuando hablamos de comunicación recuérdense que hay 5 puntos importantes para uno comunicar está desde la comunicación cuando hacemos marketing directo la comunicación cuando usamos la publicidad tradicional la comunicación cuando hacemos relaciones públicas el famoso RP la comunicación cuando estamos dirigidos al marketing uno a uno cuando usamos de hecho vamos a ir viendo como el marketing de boca en boca lo vimos cuando analizamos las experiencias es lo que más le da fuerza a la venta de nuestro servicio entonces en esta parte de comunicación buscamos qué medios utilizar para comunicarnos y dirigirnos a nuestro cliente ok ahora sí nos vamos al siguiente slide que sencillamente es un refuerzo del anterior que antes estaba brinca y brinca este slide ¿no? yo lo corto de esta manera porque efectivamente nos vamos a ir puntualizando centrando en lo que es la physical evidence lo que tiene que ver con procesos y lo que tiene que ver con personas ok si lo vemos desde el punto de las tres P o como lo vimos anteriormente en las cuatro C es la C de cliente tipo la C de costos están metidos dentro de los procesos la C de conveniencia metida dentro de los procesos y la C de comunicación metida dentro de los procesos entonces si lo queremos ver de una manera más separada como vamos a ir llevando el curso yo siempre me voy a referir principalmente a nuestras tres P para que vayamos enfocándonos de una manera más clara pero siempre hay una sinergia porque es la misma forma son distintos enfoques de llevarlo ok las cuatro C que acabamos de ver previamente y no me voy a detener más en ello vamos a identificar ahora por qué es importante unir y entender qué pasó o en dónde nos estamos enfocando del mercado de o tradicional a este marketing como lo podemos ver al costado de este slide que dice que es como pudiésemos llamar que es el marketing extendido es la nueva propuesta de ese marketing mix ok entonces si lo vemos en este cubo nuestra P famosas 4P estamos ahora en el extremo apoyando el servicio para estar en el tope de este cubo que tenemos aquí vale entonces pasemos a ver este video juntos en el cual nos habla de qué pasa con la experiencia de Starbucks qué nos dice Starbucks sobre su experiencia en el que Starbucks began serving one of the largest and most consumed commodities in today's society, coffee. They've evolved from simple coffee roasters to distinguished baristas and ensured a firm place within the food industry. With more than 20,000 Starbucks locations in over 60 countries across the world, they are one of the largest corporate giants. Their products are sold in grocery stores, bookstores, and bakeries, all proudly serving Starbucks. Their popularity has earned them recognition for being ethically conscious, gracious to their employees, and even for being the best coffee shop franchise ever. But what is the Starbucks experience? It's certainly not about the coffee. Starbucks is all about the vibe. With its hip, musical choices, and calm ambience, it's a place where people can relax, work, and, more importantly, feel at home. The Starbucks experience is everywhere, and it's catching on quicker every day because it's smart, trendy, and it understands the value of the customer and how to meet all of their expectations. The Starbucks experience is everywhere. Efectivamente, si analizamos cuál P queremos resaltar apoyándonos en este video que les puse y toda la experiencia que ya tienen de esta marca, que es una marca que no solamente la viven, la consumen, y muchas clases son apoyadas sobre esta marca, ¿no? Como lo hemos venido hablando incluso en otras semanas. ¿Qué queremos hacer entonces ahora con este ejercicio? Imaginemos, si yo quisiera preguntarles, definanme las tres P de Starbucks. ¿Cómo creen, haciendo una combinación de estrategias y de acciones, Starbucks maneja su P de personas? ¿Cómo maneja la evidencia física, lo que es el ambiente? Si pensamos un poco en este video que acabamos de ver, ellos usan el VIVE, ¿no? The VIVE. Y ese VIVE está prácticamente reflejado en lo que es el ambiente, ¿no? Si se fijan, Starbucks, pues, como bien lo conocemos, es una marca que se ha diferenciado por hacerte sentir que estás como en casa, ¿no? Feel like a home, porque mantienes un ambiente cómodo, relajado, lo acompaña con música, un ambiente cómodo para el que quiera trabajar o para el que quiera leer un libro. Entonces, si yo le descubro esta diapositiva, ¿qué tenemos? Efectivamente, si pensamos en personas, el barista y sus relaciones con el consumidor, la personalización, ¿no? Un poco este hello lo podemos traducir a el nombre de cada uno de ustedes. Si pensamos en el lugar, ¿cómo es el lugar? El lugar es desde qué características tienen sus tiendas físicas. Aquí desarrollaríamos qué tienen sus tiendas físicas. En el inmueble, lo que les hablaba del ambiente, la música, el tipo de diseño que tiene cada tienda, ¿no? El aroma, el manejo del aroma que hay en cada una de ellas. Ok, esas son las características que debemos desarrollar en cuanto al lugar. La P de personas, aquí también nos faltaría agregar desde el punto de vista cliente. O sea, Starbucks no solamente está desde el punto de vista de personas, exactamente la importancia que le da al barista, que son personas, sí, perfectamente adiestradas en el manejo y en el desarrollo del café y de todos los productos complementarios. Pero cuando hablamos del barista, es el que se encarga netamente de nuestro producto básico, diríamos Starbucks. Y luego los demás socios que trabajan allí, es decir, sus demás personales, se encargan de los productos complementarios, adicionales. Y luego, ¿cómo es el proceso de la entrega? Entonces ahí tenemos que desarrollar todo lo que tenga que ver con la bebida, con el marketing a la hora de la entrega de esa bebida. Si no te gustó, te la cambiamos por otra. ¿Qué experiencia buscan en el momento de entregar el servicio? Es decir, a la hora de entregar su producto. No solamente es la entrega de ese producto físico, sino de la experiencia en la entrega del mismo. Eficiencia, tiempo, evitar largas filas. Entonces, eso es lo que tenemos que ir detectando a lo largo del ejercicio que van a tener al final de esta cápsula. ¿Ok? ¿Cómo utilizar las 7 P's? Si nos vamos a la estrategia general, nos solíamos preguntar qué tan efectiva es la mezcla de marketing de servicios. ¿Está la mezcla alineada con la visión y estrategia general? ¿Cuáles son las fuerzas y debilidades en términos de las 7 P's? Y si nos vamos un poquito a la implementación de un servicio específico, este slide lo que quiero traerle aquí sobre el tablero, sobre el tapete, es quién es el cliente. Es decir, no solamente me quedo en qué tan efectiva es mi estrategia de marketing, es quién es mi cliente, a quién le voy a dirigir esa estrategia, qué servicio es el que le voy a ofrecer. Y me voy luego a con qué efectividad la mezcla del marketing para servicios comunica los beneficios y la calidad de ese servicio que estás ofreciendo. Y qué cambios y o mejoras queremos ofrecerle. Entonces es como cuando seguimos pensando en la misma marca Starbucks, Starbucks fue más allá de ser un negocio de café, sino buscó cómo podía sobresalir, cómo de pasar de ser la venta de primero de cafés en granos, pasó a ser una cafetería y luego a ofrecer servicios adicionales. Entonces, este slide lo que hace es reafirmarnos la importancia de la combinación de las 7 P's y que identifiquemos claramente que el cliente tiene hábitos, que el cliente puede ser de nichos y ahí es cuando nos fundamentamos en el tema de la segmentación. ¿Ok? Este slide se los dejo solamente para que lo tengan de apoyo, no me voy a extender en él. Son las 4 C divididas en que necesitamos buscar en cada una de estas C. ¿No? Lo vimos verbalmente, aquí lo tienen como apoyo visual. ¿Ok? Vamos ahora a darle paso al ejercicio que tenemos y a cerrar nuestra semana número 3. ¿Cómo la cerramos? ¿Cuáles son los retos que tenemos para el servicio? Tenemos que definir y mejorar la calidad. Cuando hablamos de definir, vamos a ver cómo nos vamos a apoyar en las brechas del consumidor, las brechas que garantizan la calidad del servicio. Garantizar la consistencia de la calidad de la entrega, ¿cómo la garantizamos? Vamos a irnos apoyando en las dimensiones de la calidad. Tenemos que diseñar y probar nuevos servicios. Este diseño y este tema de probar va enfocado a cuando detectamos que no solamente el núcleo de servicio que queremos darle a nuestro cliente es solamente transportarlo de un lugar a otro, sino cuando queremos agregar un valor adicional, un tipo Uber. De ser una línea de taxis tradicional que había en el mercado, vino alguien y dijo, ya va, yo quiero no solamente transportar a mi cliente, quiero darle una experiencia diferente. Vamos a apoyarnos en la tecnología, creamos esta app y entonces surge un Uber. Ahí estamos probando nuevos servicios. Comunicar y mantener una imagen consistente, acomodar la demanda fluctuante. Esto acomodar, la vimos perfectamente en el ejemplo del restaurante, cómo buscas, de acuerdo a la temporabilidad, cambiar los días de tu semana para que puedas manejar a tus clientes y puedas manejar también tu cartera, ¿no? Tu cartera me refiero a ese ingreso que vas a recibir de acuerdo a los días laborales o no laborales. Motivar a los empleados a mantener su compromiso, lo vamos a ver más puntualmente cuando hablemos de la P de empleados. Coordinar marketing, operaciones y recursos humanos. Esto nos queda clarísimo desde el principio. En marketing de servicios, las tres áreas trabajan de la mano. El poner precios es un reto y encontrar el balance entre estandarización y costumización. Esto es una traducción, es cómo estandarizo y cuándo personalizo. Cuando pienso solamente en el cliente para dar una personalización o cuándo efectivamente no es que no voy a pensar en él, pero sí tengo que crear estándares, ¿ok? Cerramos diciendo calidad más valores igual a servicio y ello nos puede llevar a tener clientes satisfechos y luego, si logramos deleitar, generaremos esa lealtad. Vamos a centrarnos ahora en manejar la calidad, producto, entender qué pasa con las percepciones, cómo manejo o subo nuestras expectativas. Se pueden apoyar en el gráfico que vimos hace poquito, donde para yo poder tener satisfacción, tengo que lograr cubrir esas expectativas generando, ¿qué? Unas experiencias memorables, ¿no? Todo para generar satisfacción en nuestros clientes. Entonces, vamos a pasar a conocer nuestro consumidor haciendo el ejercicio que tenemos en Brightspace. No olviden, por favor, que tenemos que leer para la semana que viene el capítulo 2 del Ovelog. Van a ayudarse a que puedan entender mejor qué pasa con los llamados momentos de contacto y las experiencias, ¿no? Y qué es eso de la zona de tolerancia. Van a ver que todo, para poder entender las experiencias y las percepciones, va en base a la zona de tolerancia. ¿Ok? Nuestros servicios. El café, un commodity, luego lo convertimos en un producto para venderlo y luego nos vamos acercando a esa experiencia, ¿no? En base al servicio que queremos lograr. Para ello, les dejo estas preguntas que van a ver cómo en una actividad las vamos a ir realizando. Vayan a leer el capítulo del Ovelog asignado pensando en qué son los servicios deseados y adecuados. ¿Cómo se traduce esto según Ovelog? Este slide lo que quiero es apoyarle sencillamente con que para cumplir nuestras expectativas no es buscar sencillamente superar las experiencias o no es sencillamente que tengas una información previa. Es un compendio de eso. Dependiendo del tipo de servicio que se vaya a tener, podemos, o tú, o nosotros, podemos generar una lealtad de cómo va esta línea. Está la realidad. Si queremos satisfacer expectativas, esas experiencias debieron haber sido gratas. Esas expectativas pudieron haber sido formadas por una información previa que tuvieron antes o sencillamente por referencias. ¿Ok? Lo que yo quiero es que tengamos claro que esos tres elementos pueden cambiar esas expectativas. ¿Ok? Compra que claramente vamos a profundizar en esta materia entendiendo qué es esto de los programas de satisfacción, cómo la calidad, si es evaluada, eso nos va a garantizar ofrecer un buen servicio y qué pasa con los programas de lealtad. Entonces, este es el abreboca, se parece al esquema de la materia que nos dice cómo vamos a ir pasando por todos estos puntos que van a ver cómo se unen perfectamente con esto que les he dicho sutilmente, las famosas brechas del consumidor o las brechas de la calidad. Cuando hablamos de brecha, quiero hacer el paréntesis y lo voy a recalcar nuevamente cuando estemos en la semana en que hablamos de este tema. Bueno, lo que buscamos para ofrecer un servicio es qué? Estar siempre más cerca de nuestro cliente, es decir, que la brecha esté cerquita, ¿no? Que nos juntemos cada vez más a él, a nuestro cliente, y que cada vez reduzcamos más ese gap que pueda haber entre uno y otro. ¿Ok? Para entender este proceso de compra, por eso les pongo introducción al proceso de compra, en servicios, es básico que entendamos algo que se llama el ciclo de servicio. ¿Se recuerdan cuando en una oportunidad yo les dibujé e incluso pudiésemos hacer el ejercicio, solo que no me quiero detener más, ¿no? Intenté hacerles este bombillito. Vamos a formalizar a qué nos referimos con ciclo de servicio, con puntos de contacto, con momentos de la verdad. Momentos de la verdad vienen siendo cada momento que experimenta el cliente, o si lo quieren ver desde el punto de vista de nosotros mismos como cliente, es cada momento que experimenta el cliente durante el proceso de servicio, desde que entra a un sitio, desde que compra un producto, y vive toda la experiencia en el momento de esa compra, ese producto. ¿Ok? Entonces, imagínense su servicio, como puede ir siendo cada vivencia, es un punto, es un punto de contacto que hay entre el cliente y el servicio. Esos puntos, vamos a ver que es como un semáforo, principalmente yéndonos al extremo, de rojo a verde, los momentos de la verdad, es cada momento que se encuentran en este gráfico. Tengo que quitar el resaltador para que podamos ampliar. Como dice la definición, ciclo de servicio son los momentos sucesivos que vive tu cliente, desde que toma contacto con tu empresa hasta que culmina, ¿no? Pero miríamos aquí hasta que culmina, fin, la prestación del servicio. Recuerda, es lo que tu cliente vive, no los pasos que tú haces para prestar el servicio. ¿Ok? Entonces, esto obviamente se forma producto de las vivencias que nos comentan nuestros clientes que han vivido con nuestros servicios. Se hacen encuestas, se hacen cuestionarios, se hacen llamadas, en las cuales buscas conocer esta información para poder hacer este ciclo de servicio. Es fundamental porque es el momento, es el proceso en donde tu cliente te puede decir qué está experimentando, cómo nos está percibiendo y cómo concluye esa experiencia de tu servicio. Entonces, nos vamos a apoyar fundamentalmente, de manera incisiva, recurrente en este modelo que muchas veces nos podemos recibir y referir a él al bombillo. ¿Ok? Ese bombillito lo podemos ver cuando yo les hablaba de los focos rojos vistos en este otro slide. Esto, imagínense, un DHL, un Domino's Pizza, lo pueden ajustar de acuerdo al servicio que sea, pero en este momento piensen en algo que tengamos que entregar. Por eso les dije un DHL, puede ser esta caja, imagínense que fuese de Domino's Pizza. ¿Cómo empiezas ese servicio? Entonces, está, pues recibe el paquete, nuestro vendedor en este caso, el paquete y lo va a entregar. ¿Cómo lo vives tú como cliente? ¿Cómo te atendieron? ¿Cómo fue su atención del pedido? ¿Cómo fue el proceso de emisión de guías y comprobantes? La preparación del pedido, el envío del pedido, la entrega del pedido, la verificación de la entrega y nuevamente la recepción del mostrador. Si ven, como esto es un servicio que no es como un restaurante, sino es un servicio de entrega de un paquete, el proceso de cómo ha sido la atención del pedido, de cómo fue tomado tu orden para poder entregar ese paquete a tiempo, está marcado como un foco rojo. Ya lo que es la emisión de guías, que es todo el proceso, la preparación de tu pedido y el envío del pedido, está como un momento de contacto que se cuenta, pero no es un momento crítico. ¿Ok? Entonces vamos a leer qué nos dice la teoria. De acuerdo a las líneas de productos o el tipo de servicios, la empresa involucra diferentes etapas en las cuales se insertan diferentes momentos de la verdad. A mayor cantidad de puntos de contacto o momentos de la verdad, mayor posibilidad de que el público se forme una impresión de la empresa y de mantener un estándar de la calidad del servicio. ¿Por qué? Porque a medida que tú tengas más momentos de contacto con ese cliente, esos son momentos de la verdad para él, que marcan una pauta significativa para estar satisfecho o para estar insatisfecho. Entonces, por eso es muy importante en servicios darle fuerza a lo que está sintiendo tu cliente y cómo él vive ese servicio. ¿Ok? Producto A, vivencias, el boca en boca, referencia. Y la calidad. La calidad soporta todo esto. Y por ello va a ser de los primeros elementos que vamos a hablar para el transcurso de la siguiente semana. No me quería despedir sin recordarles de una forma muy general, sobre todo porque están usando o estamos usando de apoyo el libro de Lovelock and Wears. Él se apoya en este otro esquema, sencillamente es otro esquema que se llama la flor de servicio de Lovelock, donde se parece un poco a nuestro modelo molecular, donde la base es el principal servicio, ¿no? Es el producto básico que ofrece y es una mezcla entre el ciclo de servicio y el modelo molecular. Todos los elementos que están a su alrededor, es decir, los pétalos están conformados, son los que rodean el centro de tu producto básico. Es una forma que representa cómo todo lo acompaña, cómo todo es acompañado por la experiencia del servicio. No me quiero detener en él, solamente es una forma de representación que igualito, fíjense, habla de elementos de mejora y elementos de facilitación que quería dejárselos plasmados como cultura general. El que quiera profundizar en él, lo pueden ver en la bibliografía de apoyo, pero nosotros no nos vamos a apoyar en este modelo, ¿ok? Vamos a cerrar entonces, como vieron, sí fue una semana donde vimos muchos puntos importantes y que vimos, concluimos con las estrategias y cómo esas, con las tres principales estrategias de servicio desarrolladas por las características principales de un servicio. Entonces, ¿qué es esto de estrategias y características? ¿Cómo las diferenzo? Sencillamente, la diferencia entre un bien y un servicio radica por las características del servicio, por la heterogeneidad, por la inseparabilidad, por la caducidad y por la intangibilidad de un servicio. Esas cuatro características buscamos apoyarnos en desarrollar estrategias que puedan describir nuestro servicio que vamos a usar para el trabajo de este semestre. Las marcas que escogieron para esta materia, en curso actualmente estamos usando Kitsania y estamos usando Ikea. Entonces, ¿qué desarrollamos? Me mandaron ya su ficha técnica actualizada y nos apoyamos en la representación del modelo molecular. Eso es lo que hicimos esta semana. Me enviaron el modelo molecular. Este, trabajábamos todos en ello durante el curso de las distintas cápsulas que fuimos viendo para llevarlos de la mano y empezamos a buscar, entender cómo vamos a aplicar estas tres P. Las vimos de manera integral en el ejercicio que les mostré yo de Starbucks. Ahora ustedes van a pasar a hacer un ejercicio, cada uno de forma independiente, ¿no? Y a partir de ahora vamos a empezar a trabajar las tres P basándonos en el proceso de compra. Ese proceso de compra va a estar apoyando la importancia de la calidad, ¿no? Y cómo vamos a ir identificando no solamente el ciclo de servicio acompañado a sus momentos de contacto, sino el apoyo de las tres P. ¿Ok? Ha sido un gusto. Nos vemos la próxima semana y los dejo con su último trabajo que tienen que desarrollar. Todo ello con el fin de que puedan entender lo que estamos viendo. Por supuesto, estoy a la orden a través del foro y nos vemos en la siguiente semana. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.